También en materia de cultura se ha acordado inscribir en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz en la categoría de Bien de Interés Cultural los manuscritos de Cántico Espiritual y Poesías de San Juan de la Cruz que se conservan en los conventos de las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar, de Barrameda y Jaén. Ambos textos son las únicas versiones en códice de esta obra del religioso y poeta místico del Renacimiento considerada una de las piezas maestras de la lírica española.